Cuenca ha sido la ciudad elegida para acoger la sexta reunión interterritorial del Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos. Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja y la anfitriona Castilla-La Mancha son las ocho comunidades que forman parte de este foro. Pero es un problema que afecta a toda Europa y a toda España. Lo hemos visto en los datos de proyección de hace unos días del Instituto Nacional de Estadística. Es verdad que estas ocho comunidades autónomas podemos tener más desafíos demográficos que otros. Pero también es cierto que es una cuestión que nos va a afectar en los próximos años a toda España. El propio Instituto Nacional de Estadística hablaba de la posible pérdida por parte de España de 5 millones y medio de habitantes en los próximos 50 años. Es más del 10% de la población española y va a tener consecuencias en términos de prestación de servicios, de pensiones y del futuro de España como país. En esta reunión han participado también parlamentarios europeos. De ese modo podrán trasladar las inquietudes de estas regiones a la Comisión Europea. Que haya una estrategia europea y una estrategia nacional en temas relacionados con los desafíos demográficos. Y en torno a la estrategia europea contamos con el informe del Comité de las Regiones de Juan Vicente Herrera y en torno a la reunión que hemos hecho hoy con los eurodiputados. Nosotros queremos que en la negociación de la nueva financiación autonómica de España que se va a iniciar, pues el tema de demografía ocupe un papel importante. Todo lo que tiene que ver con las cuestiones vinculadas al territorio. No se trata solo de dar más al que tiene más población, sino no olvidarnos de aquellos problemas vinculados a los territorios. Y sin lugar a dudas el envejecimiento, la dispersión, la extensión son elementos esenciales a tener en cuenta en la financiación autonómica. Y finalmente que nosotros tenemos que hacer pedagogía de este asunto. Que esta es una cuestión básica y que podemos aportar muchas cosas porque tenemos la experiencia para el desafío al que se va a enfrentar toda España y toda Europa de lo que hemos hecho desde las regiones en este asunto. Las inversiones, los servicios públicos, las bonificaciones fiscales y las políticas de natalidad, envejecimiento y fijación de población son algunas de las intervenciones que este foro reclama al gobierno central. Gracias por ver el video.